A las calles salimos y preguntamos sobre el retorno a clases este 24 de enero. Algunas personas estuvieron conformes y otras inconformes por la medida tomada del Gobierno Nacional. A continuación, conozca el sondeo de opinión. Ya esto va a quedar, ya eso toda la vida, esto va a ser el mismo tapabocas, el mismo protocolo, todo. Lo que hay es que cuidarlos, porque si así los llevamos a un parque, se los ven en la calle, en todos lados, llevémoslos al colegio. ¿Cree usted que la infraestructura educativa actualmente en Barra Bermenja está perfecta? Pues yo estaba llevando al niño al colegio y ellos cumplían con su protocolo el año pasado de su distanciamiento, sus niños, más pocos. Estamos viendo que esto se está propagando nuevamente y para mí no me parecería seguro de que mis hijos estuvieran en clases presenciales por ahora. ¿Se vacunó a sus hijos? No a todos, porque tengo bebecitos. ¿Cree que la infraestructura educativa cumple con los protocolos de bioseguridad y también la estructura? Pues pueden ellos cumplirlo, pero es que hay mucha cantidad, hay niños que obviamente ellos no van a controlar eso. En el momento del juego y eso, eso no se va a controlar. Claro que sí. ¿Por qué lo llevarían? Primero porque en la escuela tienen mucho que aprender y siempre en la escuela aprenden más que en la casa. En la casa lo que hacen es jugar con uno y no le prestan atención a las clases. ¿Crees que la infraestructura o los protocolos de bioseguridad se cumplen en una institución educativa? Sí, muchísimo. Como en el caso de ella, el lavado de manos, el tapabocas, la distancia, todo eso está muy bien. Yo lo he visto que está... Se espera que el día lunes más de 100 instituciones educativas regresen de manera presencial en su totalidad de los estudiantes.